Y si subo cortos de mezclas como una promo y abajo en un link les dejaré la mezcla completa. Comenta si quieres esa idea porque es la única alternativa que me queda, la verdad. Un video de 15 o 40, mínimo de 15 hasta 25 segundos y la mezcla va a estar abajo en un link que le escuchen completa, la música, las mezclas. Es la única alternativa, comenta, déjame saberlo o si alguien tiene por ahí otra idea, porque me da pena. Bueno, nos veremos ahí, pasarán a mi siguiente canal, DJ Tormix TV, que voy a subir una pista nuevita, recién hechita. Les veo por el segundo canal, les veo.